Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el secretario ejecutivo, el maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, nos presenta una interesante charla. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México, en comunicación directa con usted. La entrevista. Bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos en La Urna, el programa de divulgación de la cultura democrática del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y también tenemos a una invitada y a un invitado muy especiales. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la participación de las personas adultas mayores en las elecciones. Y antes que nada, quiero darle la bienvenida a la maestra Georgina Aguirre, que actualmente es presidenta del Comité Distrital 10 con cabecera en Torreón del Instituto Electoral de Coahuila. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por invitarme. Y también tenemos como invitado a don Félix Picasso. Él es actualmente presidente del Comité Distrital 04 con cabecera en el municipio de San Pedro. Y es una persona con muchos años de experiencia en procesos electorales. Don Félix, bienvenido. Gracias, licenciados. Los saludo con afecto a usted y a la maestra Georgina. Y estamos a las órdenes para este programa. Y gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta. Gracias. Vamos a dar un poco de contexto antes de iniciar con nuestra invitada y con nuestro invitado. Como es del conocimiento de la ciudadanía coahuilense, el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, el día primero de abril de este año de 2020, suspendió el proceso electoral en Coahuila para la renovación del Congreso. Y será el mismo Instituto Nacional Electoral quien en su momento decrete el levantamiento de la suspensión del proceso electoral de Coahuila. El Instituto Nacional Electoral ha señalado como fecha probable para el día de la jornada electoral en Coahuila el día 18 de octubre de este año. Entonces, estaremos a la espera de que el Instituto Nacional Electoral confirme esta fecha, confirme esta decisión conforme a las atribuciones que la ley le da al Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, previendo la probable realización de la jornada electoral el día 18 de octubre, es que el Instituto Electoral de Coahuila, en la parte que le compete, está trabajando ya para organizar las actividades que están pendientes del proceso electoral, que bueno, como todas y todos sabemos, se suspendió derivado de la pandemia que actualmente todo el mundo estamos padeciendo. Pero como es del conocimiento, no hay una disposición legal que prevea que las y los diputados que actualmente están en funciones en Coahuila puedan continuar en su ejercicio a partir del día primero de enero. Es decir, el día primero de enero del 2021, en Coahuila tendrá que haber 25 nuevas diputaciones en el Congreso. Es así que estamos ya trabajando en la organización de estas actividades pendientes. Y bueno, pues como es de todas y todos conocidos, las medidas de seguridad sanitaria que se vayan a tomar de aquí a la jornada electoral, bueno, son parte fundamental para salvaguardar la salud de la ciudadanía coahuilense. Y bueno, pues las personas adultas mayores de 60 años son parte fundamental del proceso electoral, ya que implican prácticamente el 18% de la lista nominal de electores. Son más de 320 mil las personas que en Coahuila son mayores de 60 años. Y como todas y todos sabemos, bueno, pues son un grupo vulnerable. Por ello es importante tomar las medidas de seguridad necesarias. Y aquí quisiera empezar con la maestra Georgina Aguirre, preguntándole, maestra, con toda su experiencia que tiene en procesos electorales. Usted ha sido presidenta del Comité Municipal en Torreón. Bueno, ¿cuáles considera usted que deberían ser las medidas sanitarias que se deban tomar para que las personas adultas mayores puedan ir a votar con seguridad en el próximo mes de octubre? Muchísimas gracias, licenciado. Como usted lo acaba de indicar, pues la pandemia nos ha movido el panorama bastante fuerte. Primero iniciaré con mencionar que dentro de nuestra Constitución, el artículo tercero de la fracción, las personas adultas mayores son todas aquellas que tienen 60 años o más y que se encuentran domiciliadas o en tránsito en nuestro territorio nacional. Así como también dentro de nuestra Constitución, el artículo primero, la edad nos manifiesta que es uno de los motivos por los cuales no se debe de discriminar a las personas adultas mayores cuyo objetivo sea más bien garantizar todos y cada uno de sus derechos, incluyendo aquí, derecho de salud y derecho de voto, entre otros muchos. Ante esta contingencia, bueno, tuvo bien el Consejo General en Saltillo o del Instituto Electoral de Coahuila, presidido por nuestra licenciada Gabriela María de León, en donde se genera, este, un, elabora un, este, un protocolo de seguridad sanitaria para el propio instituto, en donde, pues, se aprueba este, este protocolo en fecha 29 de mayo del 2020 con el acuerdo 61 diagonal 2020. Todo ello, esto es para salvaguardar precisamente la salud de todos y cada uno de los actores políticos de este proceso electoral, tales como, pues, los ciudadanos entre los que nos encuentran, pues, candidatos, partidos políticos, representantes, observadores electorales, que en su momento por allí tendremos, este, apoyándonos también en estos procesos, representantes de partido, funcionarios de casilla y, pues, los votantes, ¿verdad? Y en este caso también se tome en consideración a la persona adulta, en este caso a las personas mayores de 60 o más años, ¿sí? En dicho protocolo, este, se tiene una finalidad precisamente de prevenir el contagio del COVID-19, siguiendo las recomendaciones precisamente de la Secretaría de Salud. Es importante mencionar que en nuestra Constitución las autoridades vinculadas, este, están vinculadas a tendencia a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger todos los derechos humanos, entre ellos el derecho de la salud, el derecho del trabajo digno hacia las personas, ¿sí? Está fundamentado este protocolo de seguridad en fundamentación con, con este, protocolos de, a niveles internacionales, está fundamentado con, con la Constitución, tanto de, de, de local como, como nuestra Constitución política y también la Ley General de Salud. Entonces, considerando, pues, a un adulto mayor de 60 años o más y con fundamento en el derecho a la protección de la salud y conscientes de la vulnerabilidad del posible contagio por COVID-19, se implementarán estrategias de control indispensables y fundamentales para contener la diseminación de este COVID-19. Es importante también, este, invitar, este, a los adultos mayores que tengan suficiente confianza que, al realizar su ejercicio democrático en este proceso local 2020, en el que habremos de elegir a los 16 diputados por mayoría y 9 por proporcional, representación proporcional, que tengan la suficiente confianza y que estarán protegidos y que estarán, este, por allí, este, bien cuidados por parte del instituto, ¿sí? Es importante también, este, pues, manifestarles que son un factor, este, esencial para, para el ejercicio democrático, ya que, pues, contamos con una gran mayoría de, 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 de adultos mayores, ¿sí? Entonces, siéntanse tranquilos, este, hay que ejercer el, el, el voto democrático y hay que, este, sacar nuestro proceso electoral del 2020 con mucha seguridad en ese sentido. Don Félix Picasso, tiene usted muchas elecciones a cuestas, ha instalado muchas casillas, ha recibido y contado muchos votos. ¿Qué opinión le merece estas medidas de seguridad sanitaria que se tendrán que tomar para esta elección en Coahuila? Nosotros, en nuestro, transitar por las elecciones que nos ha tocado vivir, pues, siempre hemos visto que el adulto mayor es el que inicia siempre, llega a puntual a votar, inclusive, este, pone el ejemplo a, a su familia de que hay que tener responsabilidad. Entonces, nosotros estamos preparados para apuntar el 100%, el 50%, lo que sea, los comités están preparados. Tenemos sus buenas instalaciones. Entonces, por ese lado, queremos darle la seguridad al adulto mayor de que confíen en el Instituto, confíen en nosotros y agregaríamos ahí que también a los partidos políticos les corresponde dar la información a sus simpatizantes o militantes. Sería un apoyo para que los institutos nacional y estatal tengan un apoyo más y reforzar así la confianza que nosotros queremos que la ciudadanía tenga ese día y para que acuda a votar y tengamos una elección, pues, sabemos que no va a ser normal, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe y sacando lo positivo de este mal, pues, que la elección tenga cuando menos la suficiente votación en porcentaje. Nosotros siempre hemos pasado del 50% aún en estas elecciones que van, es nada más de diputados. Entonces, considero yo que hay mucha seguridad. En realidad, tenemos que nada más seguir informándole en nuestro entorno a toda la gente que conozcamos para que se sientan muy seguros si es que el 18 de octubre se lleva a cabo la elección. Que confíen en las autoridades electorales, ya que todo lo que se está haciendo es con la aprobación de la Secretaría de Salud, tanto a nivel nacional como del Estado. Estamos en la urna, el programa del Instituto Electoral de Coahuila. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en la urna, el programa de divulgación de la cultura democrática del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos platicando de la participación de las personas adultas mayores en las elecciones en Coahuila. Estamos con la maestra Georgina Aguirre, quien es presidenta del Comité Distrital Electoral número 10, con cabecera en Torreón del Instituto Electoral de Coahuila. Maestra Georgina Aguirre, ya hemos comentado que son más de 360 mil personas mayores de 60 años las que están en la lista nominal de electores en Coahuila. Yo quisiera preguntarle por qué es importante que este número tan nutrido de personas participen en las elecciones y también, ¿cuáles considera usted que serían otras medidas que pudieran facilitar el voto de las personas adultas mayores? Si bien es cierto, estamos pasando por el proceso de esta pandemia COVID-19, la cual nos puede afectar la accesibilidad para que los votantes, y en este caso los adultos mayores, puedan ejercer y llevar su voto. Sin embargo, pues es esencial salvaguardar su integridad ante este Instituto Electoral de Coahuila, en donde, pues, la pandemia lejos de aminarnos, pues yo creo que hay que sacar las fortalezas y lo mejor que podamos hacer en los procesos electorales para innovar nuevos métodos de emisión del voto, contando para ello con, pues, el voto electrónico, medio por el cual la urna, que es una realidad, desde hace ya muchísimos años, en donde Coahuila es pionero, ya que es la primera entidad en donde las reformas que se hicieron en el año 2002 en la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia político-electoral convierte a la primera entidad en el país en aprobar el uso de sistemas electrónicos en procesos electorales. La urna electrónica de este instituto es una respuesta bien clara y efectiva a las demandas de modernización de nuestro sistema democrático. Su eficiencia ha sido comprobada con mucho éxito, se tienen más de 50 procesos electorales, convirtiendo así a Coahuila en un Estado innovador, pionero y ejemplo a seguir con el tema de la democracia. Con el objetivo también de buscar nuevas alternativas que nos permitan eficientizar el funcionamiento en las casillas electorales, el INE determina implementar un ejercicio vinculante considerando el uso de las urnas electrónicas en alguna de nuestras casillas para este proceso electoral 2020. En Coahuila, siendo así un total de 54 urnas distribuidas estas en 10 de los 16 distritos electorales, utilizándose así pues las urnas generadas, creadas, innovadas por el Instituto Electoral de Coahuila. Otro medio electrónico que se pudiese implementar es también la utilización del voto por vía remota, pues el propio Instituto ha coadyuvado en la realización de varios procesos electorales dentro de la propia Universidad Autónoma de Coahuila para la elección de su director en la Escuela de Sistemas de la Unidad de Torreón, así como también en la elección del presidente de la Sociedad Estudiantil de Alumnos de la Facultad de Medicina en la Unidad de Torreón. Esto ha sido realizado con excelente adaptación estudiantil, así como ningún problema en el uso de dicha plataforma digital que fue vía internet. Para esto, es bien necesario generar información y una justa capacitación inherente a la interacción de estas plataformas digitales, ya que existe la posibilidad de que algunos de nuestros adultos mayores pues no estén familiarizados con la utilización de dichas tecnologías. Creo que el Instituto Electoral coadyuvará para dar estas capacitaciones y generar así la afluencia en el voto y así pues no permitir que tengan más contacto con la sociedad o tengan contacto con muchísima gente cuando se lleva a votar. Y esto pues ya se lleva de manera tranquila en la vía remota, inclusive hasta desde su casa. Muchísimas gracias. Gracias, Maestra Georgina Aguirre. Don Félix Picasso, esta elección próxima en Coahuila será un ejercicio inédito. Desde tiempos de la revolución nunca se había suspendido un proceso electoral en México. Es por ello que será muy importante la participación de la ciudadanía aún en medio de esta pandemia. ¿Qué llamado haría usted, don Félix Picasso, sobre todo a los mayores de 60 años en esta coyuntura? Bueno, pues principalmente quiero comentar que los adultos mayores de 60 años pues son los todavía aún responsables en sus familias. Ellos representan el ejemplo positivo que la familia requiere. Entonces yo considero que motivando a los adultos mayores como ya lo dijimos, representan el 18% de la lista nominal. Entonces, pues ellos nos ayudarían siempre y cuando pues se les garantice como ya lo dijimos anteriormente, pues la salud, que no van a tener ningún problema. Entonces toda la información que les vamos a estar proporcionando pues va a salir en ese sentido porque si ellos apoyan entonces tendríamos una votación pues normal el Instituto Electoral de Coahuila pues siempre ha tratado de incrementar en todos los actos. Si por ejemplo voto el 50, pues ahora que voto el 52, siempre es la meta arriba. Entonces, si nosotros cautivamos ese material electoral que son los adultos mayores, pues ya tenemos un gran paso para poder estar confiados en que esta elección pues nos resulte como nosotros queremos y que no ha bajado del 50%. Entonces, yo considero también que el adulto mayor es el eje, es la base y tendremos que estar con ellos porque yo ya he tenido varias experiencias donde han participado adultos mayores como capacitadores y ellos han sido siempre muy responsables, más que el joven. Entonces, por eso conocemos su participación ya con experiencias dadas. Yo considero que si el adulto mayor apoya en esta elección, pues sería un gran avance. Ya decía la maestra que usando la tecnología y que ellos se tendría que dar una capacitación. No, yo considero también que si se usa la tecnología con ellos, pues sería cuestión de que el instituto electoral a través de su, de la dirección de innovación electoral, pues prepare la solución para esas personas. Yo tuve una experiencia en un proceso anterior donde los capacitadores eran personas mayores, ya jubilados, ya jubilados, de Francisco y Madero. Entonces, se contrató por parte del instituto un instructor de México para que les diera instrucciones de cómo iban a manejar los celulares el día de la elección, cómo se había, a qué hora se había la casilla que era con el suplente o de la fila o los titulares. Total, que ellos nunca entendieron la explicación, pero el instructor, pues ya un poco desesperado, le dijo, no, miren, si tiene nietos, llévenselos ese día. y fue para él una solución que les dio de momento y a la hora de que mandaron la información en la mañana al instituto, pues no hubo problemas porque se hicieron caso. Entonces, yo por eso considero que el instituto tiene la manera de innovar algo en ese sentido respecto a a invitarlos a motivarlos para que el adulto mayor participe, pues, si nos están escuchando varios, este, o bastantes adultos mayores ahorita, yo les quiero decir que vamos a tener una fiesta electoral, entonces, esta fiesta electoral necesita invitados. Si ellos que van a ser los invitados de honor en este caso, no asisten, pues la fiesta no se va, no se va, no va, no va a lucir nada. Entonces, queremos que ese día ellos asistan a esta fiesta, se les garantizará toda la seguridad posible y que cuenten con el instituto electoral de Coahuila, estaremos siempre atentos para su participación y que no nos fallen. Es todo, licenciado. Gracias. Maestra Georgina Aguirre, muchas gracias por su participación en este programa. Muchísimas gracias, licenciado, por invitarme a este programa tan, este, visto y escuchado por, este, la comunidad coahuilense. Don Félix Picasso, muchas gracias por su participación. Gracias a usted, licenciado, y estamos a la orden. Muchas gracias. A ustedes que nos ven y nos escuchan, muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de La Urna, el programa del Instituto Electoral de Coahuila. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programaradiofónico del YEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-yEC. Queremos tener comunicación con usted, pásenla muy bien, hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.